Buenas tardes. Mi nombre es Reina Margarita Lajaruna. El día de hoy vamos a hablar tres puntos importantes que son fundamentales en el mundo de las finanzas. Bueno, los puntos a tratar el día de hoy son el costo de capital, proyecto de inversión, costo promedio ponderado de capital. Para ello nosotros estamos evaluando un proyecto de una empresa industrial. Esta empresa industrial es este textil en donde nosotros queremos plantearla para para que el proyecto sea viable. Bueno, para este proyecto hemos tenido en cuenta una proyección de seis años que va a ser desde el 2020 al 2000 al 2025. Vamos a realizar un flujo económico en donde nuestra inversión va a ser de 300.000 soles. Bueno, en este momento estoy acá colocando los años en donde, como les dije, va a ser desde el 2020 hasta el 2025. Ya. La inversión será de 300.000 soles. Ya. Para ello nosotros tenemos proyectado unos ingresos en donde nuestras compras para el año 2020 será 495.829 soles. Ya. Para ello nosotros hemos creído conveniente nuestras ventas dividirlas al contado y al crédito. En donde nosotros las ventas al contado será un 70% y las ventas al crédito un 30%. ¿Para qué realizamos esto? Esto de las ventas al contado será para nosotros ganar clientes, que nuestra cartera de clientes se prolongue cada año más. Entonces, para el año 2020, nuestros totales serán 495.829, que lo haremos con una fórmula a eletoria, en donde colocaremos 490.000, que será el precio mínimo, y a un máximo de 500.000. Ya. Entonces, ahora vamos a multiplicar cuánto le corresponde a nuestras ventas, ¿no? Si es el contado o el crédito, que es por un 70% y un 30%. ¡Gracias! No, no, no. Continuando con la exposición, bueno, yo soy Persevillar. En este caso vamos a evaluar lo que son los egresos. Para los egresos de esta empresa textil vamos a considerar diferentes tipos de costos, en los cuales primeramente tenemos los costos de producción. En estos costos de producción intervienen los insumos y mercaderías que se utilizan para la producción de esta empresa textil. Para esto vamos a considerar un 75% de los ingresos totales. Ya que normalmente este es un margen de porcentaje que se puede utilizar, ya que siempre en una empresa están ahí al rasno para las compras y ventas que se utilizan para la producción. Posteriormente tenemos los costos operativos, el cual incluye la planilla de los operarios o de los encargados de la empresa de producción. Para ello vamos a considerar un monto de $23,000, un monto genérico en el cual ya está incluido sus beneficios dependiendo de esta empresa que es una sociedad abierta. Posteriormente tenemos costos administrativa, posteriormente tenemos costos administrativos, de los cuales se encarga la planilla de administración, los encargados de administrar la empresa. Vamos a considerar un monto de $10,000, bueno, aquí vamos a hacer que estos $10,000, como ya sabemos, la remuneración mínima casi siempre va aumentando, lo vamos a aumentar un 1.5%. Lo cual pondremos 101.5% para que calcule con el monto total, ¿no? De igual manera aquí en los operarios. En los operarios vamos a calcular igual, 101.5%. Para que este vaya ascendiendo en el transcurso de años, ¿no? Un ejemplo más realista. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos? Los costos de oficina. En este está incluidos los servicios básicos, ya sea luz, agua, teléfono, internet. Todos estos van a ir con el importe de $2,250. De igual manera, a medida que va aumentando la producción, vamos a aumentar por un porcentaje de 5.5%. La fórmula. Listo. ¿Qué otros costos tenemos? El costo de alquiler. El alquiler de local, ¿no? En este caso se haría ya un contrato por el tiempo de 6 años. Sería por unos 3.000 soles para estos 3 años. Y un costo del impuesto que se tributa, que serían los pagos a cuenta del impuesto a la renta. El cual vamos a poner un 2%. Pero este 2% va a ser de los ingresos totales. Por el 2. ¿Listo? Me dejamos. Dando bien las fórmulas. Listo. Ahora pasamos a calcular el total de ingresos. Total de ingresos. Listo. Vemos que. Fórmulas. Siempre estén. Hablando. 23.000. A su. Cada uno, ¿no? Hasta ahí ya tenemos armados nuestros ingresos y egresos que realizaría la empresa. Posteriormente, ¿qué calculamos? ¿Qué calculamos? ¿Qué calculamos? Calcularíamos. Bueno. El flujo operativo. Le doy pase a mi compañera, Reina. bueno compa a ver compañero vamos a calcular el flujo operativo el flujo operativo se calcula restando los egresos menos los ingresos menos los egresos ya que para el año 2020 vamos a tener un flujo operativo de 75 con 1528 bueno como bien lo dijimos la inversión va a ser de 300.000 soles en donde esto no son recursos propios de la empresa sino va a ser un financiamiento el préstamo que se va a realizar es de los 300.000 soles de 60.000 soles para cada año desde el 2020 hasta el 2025 60.000 para el año 2020 para el 2021 para el 2022 para el 2023 2024 y 2025 realizamos la fórmula en donde nuestro coste de deuda va a ser el 20% multiplicamos por 120 por ciento ya tenemos los 60.000 soles y ahí eso lo jalamos para todos los años bueno continuando con esto realizamos el cálculo de nuestro flujo financiero en donde será la resta del flujo operativo menos las amortizaciones del préstamo bueno ahora vamos a colocar hacia acá un espacio el costo de la deuda del préstamo que hicimos es el 20% es dependiendo a la entidad financiera en donde se adquiere el préstamo las tasas pueden variar puede ser el 20% puede ser el 21 22 25 como lo dije dependiendo de la entidad financiera el impuesto a la renta que va a ser el 29.5 por ciento y el costo de oportunidad que será el 7% porque el 7% porque es la rentabilidad de los inversionistas que desean tener por la inversión de capital bueno vamos a realizar ahora el costo promedio ponderado de capital ya en la rentabilidad que los inversionistas desean para tener la inversión de capital es el costo de oportunidad bien ahora este vamos a realizar el costo promedio ponderado de capital ya en donde nosotros como recursos propios de la empresa son 200 mil soles recursos propios ya bien colocamos el monto los 200 mil soles la parte de arriba especificamos escribimos el monto para tener un orden ya también vamos a colocar este la obligación financiera la obligación financiera será de 100 mil soles y la obligación financiera de los 100 mil vamos a colocar este capital y para la mezcla de capital lo haremos en las siguientes celdas en la celda C en donde realizaremos la división ah pero antes que esto tenemos que hacer la inversión total pues la suma de los 200 mil soles que son de los recursos propios y la obligación financiera de los 100 mil ya ahora realizaremos la división de los 200 mil soles entre los 300 mil soles para sacar un porcentaje de lo que es la mezcla del capital ya en donde nuestra sumatoria total tiene que ser el 100% como vemos en recursos propios tenemos el 67% y en la obligación financiera el 33% bien ahora colocaremos nuestros costos ya en costos como lo dijimos los inversionistas quieren obtener una rentabilidad del 7% sobre su inversión y la obligación financiera y la obligación financiera 20% realiza la obligación del costo de la deuda por este la resta del 100% menos el 29.5% del impuesto a la renta ya tenemos un 14% como resultado vamos a arreglar ya y ahora realizaremos la ponderación en donde realizaremos la multiplicación de la mezcla de capital de la mezcla de capital por el costo ya bien ahora realizaremos la suma para tener el resultado final del costo promedio ponderado de capital en donde realizaremos la suma de los resultados de la ponderación que realizamos tendremos un resultado de 9.37% ya ya esto vamos a entender que es la tasa de interés de oportunidad bueno continuando con esta presentación ahora para poder evaluar este proyecto de inversión que es de esta empresa textil lo que podemos realizar es el costo vamos a evaluar los diferentes indicadores financieros por lo tanto primero vamos a hacer los cálculos y posteriormente vamos a hacer una explicación de cada uno vamos a bajar el costo de oportunidad CUC el llamado CUC el cual como mencionamos es el 7% es la rentabilidad que el accionista desea obtener por la inversión del capital ¿no? posteriormente tendremos la rentabilidad del proyecto bien conocido como la TIR esta TIR se va a hacer mediante una función la cual la cual sería TIR la cual en el Excel encontramos el mismo nombre en el cual acogemos los valores del flujo operativo tomando en cuenta la inversión que se está haciendo ¿no? todos los ingresos y egresos que se tuvo durante estos seis años la cual nos arroja un 12.64% por ciento reina posteriormente tenemos el costo promedio ponderado de capital de capital lo cual ya hallamos que sería el CUAC este costo promedio ponderado ya lo hallamos sería el 9.37% bien ahora realizaremos el cálculo del valor económico agregado esto a que se refiere es la rentabilidad adicional que genera un proyecto de inversión una vez que se hayan recuperado los recursos invertidos entonces para ello necesitamos este sumar la rentabilidad del proyecto la TIR menos el costo promedio ponderado de capital en CUAC donde tenemos un resultado de 3.11% bien ahora vamos a calcular el valor del proyecto el valor del proyecto valor del presente de los menos el valor presente de los ingresos ya esto para ello vamos a necesitar realizar una función que va a ser el valor meto el valor el valor el VNA donde vamos a necesitar la tasa en donde vamos a colocar el costo de oportunidad el 7% luego como primer valor vamos a tomar este de nuestro flujo operativo los valores que obtuvimos desde el 2020 hasta el 2025 ahora vamos a ver la viabilidad financiera la cual es el BPN este es el valor presente neto que indica la ganancia que obtienen los inversionistas una vez recuperados los recursos invertidos por lo tanto simplemente lo que se hace es tomar la inversión total o también el valor del proyecto con la inversión total la cual se hace la diferencia en la cual tendremos como valor presente neto 52.753.11 y para llegar bien ahora realizaremos el beneficio costo para ver si el proyecto es viable o no para ello necesitamos hacer una división donde colocaremos el valor del proyecto el valor del proyecto donde realizaremos el valor del proyecto colocaremos los 351.648.52 dividido entre la obligación financiera pues esto nos arrojará un valor en un porcentaje donde este tiene que ser mayor a 1 entonces acá tenemos el resultado que nos sale 3.55 quiere decir que esto nos sale mayor a 1 entonces por lo tanto el proyecto es viable bueno haciendo una revisión total ya para terminar con esta presentación vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos costos rentabilidad costos valores y beneficios estos cálculos que hemos realizado vamos a hacerlo uno por uno empezando por mí voy a empezar con el costo de oportunidad esto que nos quiere decir también dominado esto nos quiere decir que la rentabilidad de los inversionistas es la rentabilidad de los inversionistas que desean obtener por hacer las inversiones de capital en este caso ellos van a invertir en un proyecto los 300.000 que sería la inversión total de los cuales cuentan con recursos propios de 200.000 y se endeudarán en el banco con 100.000 esto nos quiere decir que esperan recibir con un 7% anual de rentabilidad y esta rentabilidad es la que se desea obtener por sus aportes de capital que esto es muy diferente a la rentabilidad que está en la capacidad de generar el proyecto que sería la famosa tasa interna de retorno que es la TIR es muy diferente ahora Reina les explicará la rentabilidad del proyecto que es la TIR bien en la rentabilidad del proyecto la TIR nos da a conocer el porcentaje real que puede rentar un proyecto de la inversión en este caso los inversionistas desean obtener un 7% de la tasa interna de retorno que nos da un 12. 81% quiere decir que en este caso que si compramos las tasas de interés pues es un proyecto que favorece a las expectativas de los inversionistas para el costo promedio ponderado de capital esto como lo podemos interpretar este es un costo promedio ponderado de capital que nos da como 9.37 esto este porcentaje es lo que le cuesta a la empresa la financiación tanto interna como externa esto sería la rentabilidad mínima que debería rentar el proyecto para cubrir el costo de los accionistas porque este costo se traduce después a dividendos daría para cubrir el costo de la obligación financiera y los impuestos entonces por eso el costo promedio ponderado de capital lo podemos determinar como la rentabilidad mínima que debe generar un proyecto de inversión o una compañía en este caso es lo que le cuesta a la empresa tanto interna como externa también también podemos decir el costo promedio ponderado de capital se convierte como en la tasa de interés de oportunidad de una organización ya bien ahora vamos a explicar el valor económico agregado es la rentabilidad adicional que genera un proyecto de inversión una vez que se hayan recuperado los recursos invertidos en este caso al recuperar nuestra inversión inicial en total que tenemos la inversión de 300.000 soles luego de esto vamos a obtener una rentabilidad de 3.44% para ver el valor del proyecto o también el valor presente de los ingresos tenemos este valor de 355.398.13 traemos a valor presente a momento cero este monto cada uno de los flujos de caja una tasa del 7% y la cantidad de dinero que da indica que esto es lo que vale el proyecto o costo del proyecto esto nos quiere decir que si en caso los inversionistas quisieran vender este proyecto de inversión como mínimo deben cobrar este monto que nos arroja este bueno y para la viabilidad financiera bueno este este valor nos indica la ganancia que se va a obtener de los inversionistas una vez recuperado los recursos invertidos y en para ello este tenemos en cuanto el resultado sea positivo este nos indica que el proyecto es atractivo para los inversionistas y porque es este un financiamiento viable porque el flujo de caja es positivo y es creciente a través del tiempo en el caso si fuera este negativo el proyecto este no es financieramente viable ya que es un proyecto que genera una pérdida de valor y bien por último tenemos el beneficio costo como bien lo dije hace un momento este al calcular es el resultado al tener un valor mayor que uno el proyecto es viable en conclusión con mi compañero llegamos que este proyecto es viable y que obtendremos muchos ingresos y pues este con un buen manejo de un financiamiento y de buenas terminando con esta breve exposición ya determinamos que entonces esta empresa textil es un proyecto de inversión atractivo para inversionistas que si es viable de acuerdo a todas todos estos cálculos que hemos realizado y en este caso evaluamos todo lo que es proyectos de inversión el costo promedio ponderado de capital y el beneficio o costo que nos ofrece esta este proyecto de inversión agradecerles y gracias por ver este video o o Gracias por ver el video.